Thor contra Thor en Blue Lagoon Ok, vamos a invocar el poder de la mina de enanos Y vamos a empezar de una vez la construcción de esta casa Para poder empezar con la exploración de este mapa llamado Blue Lagoon Y vamos a enviar de una vez a aldeanos a recolectar alimento Vamos a hacer la mejora perros de casa y la de Lanza Matajabaliz Una de las mejoras únicas de Thor Y que ya vimos en la guía de la caballera de Freya Y creo que este mapa parecía ser que es de media a alta casa Creo que ya lo habíamos visto en un torneo, pero es que la verdad como no lo juego La verdad a mí se me olvida Pero pareciera ser que sí, por la cantidad de jirafas pareciera que es de alta casa Ok, vamos a acabar con esa jirafa para obtener un punto de favor Ok, hacemos la mejora Continuamos haciendo aldeanos para recolectar alimento Una muy buena mejora, una muy buena mejora Sobre todo ahorita que estoy Thor contra Thor Me va a ayudar bastante, hay que recolectarla A ver si construimos a lo mejor el templo ahí Porque de hecho, esta estrategia no la hemos visto Cuando es un nórdico contra nórdico Bueno, es algo obvio, verdad Cuando es un nórdico contra nórdico Pues como es la civilización nórdica Pues agresiva Entonces, como estamos en igualdad de condiciones Por lo regular lo que se hace es una pelea en clásica agresiva Sobre todo en este tipo de mapas de alta casa Porque te ayuda a poder presionar al enemigo Y quien gane va a poder lograr a encerrar al rival Y aprovechar los aldeanos para recolectar alimento De todos los animales salvajes que se encuentran en el mapa Seguimos explorando Vamos a enviar ahora aldeanos a la madera Quizás se pregunten que BO estoy utilizando Estoy utilizando la BO, perdón Que vimos en la guía de la caballería de Freya Si no la han visto, les recomiendo verla Sobre todo si quieren conocer la BO Que estoy ejecutando en estos momentos Y que la verdad me gustó bastante esa BO Porque es bastante simple A comparación de la BO estándar en mar nórdica Que, ay, no puedo creerlo La verdad es que creo que es de las BO Más complicadas que puedan existir, creo yo O al menos que yo he conocido Porque requiere de mucha, mucha atención En todas las unidades Y aquí ya no Ya en tierra creo que es un poco más sencillo Sobre todo con esta BO Que es más de enviar aldeanos a la comida Luego la madera, etc Bueno, vamos a empezar a tratar de construir el templo Una vez que tengamos los 80 Cercano a esa reliquia para poder recolectarla Y si se dan cuenta La coloco también en una posición Que pueda cubrir Las cebras que están en esa zona Para poder enviar de una vez Los aldeanos A recolectar de alimento En esa parte Cercano a los edificios militares Y vamos a empezar a formar ya Los últimos enanos Para el avance a la edad clásica Si vamos a enviarlos Y a ver si podemos avanzar Vamos a enviar esto acá Listo, avanzamos por medio de Freya Y vamos a tratar de ejecutar La misma estrategia que vimos En la de la caballera de Freya Vamos a tratar de invocar La del fuego en el bosque Ya que como es Thor Quizás invocarlo un poco más Tempranamente Como vimos en la guía Puede ayudar bastante Y vamos a iniciar la producción De Ercides De hecho En el video Alguien publicó Un comentario Bastante bueno Bastante Me gustó mucho el comentario En el que decía Que Le parecía inútil El hecho de invocar El poder del fuego En el bosque Tan tempranamente Se le hacía un desperdicio Porque creía que Se podía utilizar Para otras Estrategias Y créanme Le doy mucha razón Mucha, mucha razón Porque El fuego en el bosque Se puede utilizar De distintas maneras Ya sea por ejemplo Para poder dañar El ejército del enemigo Cuando esté desprevenido Y va a provocar incluso Puede provocar incluso Más daño Pero eso no significa Que Invocar el fuego en el bosque Sobre los árboles Al principio No sea tan efectivo A ver Vamos a invocar El fuego en el bosque Discúlpeme Ahí está Perfecto Por ejemplo Aquí si funcionó muy bien Porque no solamente Vamos a retrasar La recolección de madera Sino que aparte También la recolección De oro Como les decía O sea Es que Lo que les muestro En las guías No es algo No es algo Que se tenga que Seguir al pie de la letra O sea Hay tantas cosas Hay tantas cosas Que se pueden hacer Con los poderes divinos No se queden Solamente con lo que Les muestro En las guías Porque en un futuro Voy a seguir explicando Más opciones Usando los poderes Si me entienden Lo que les muestro En las guías Es una opción Ya más adelante Subiremos Más gameplay Más análisis Donde veremos Otras opciones En las que se pueden Utilizar los poderes divinos Sin embargo Las guías Son principalmente Para los principiantes Para aquellos Que apenas Están empezando El juego Y que les recomiendo Si son principiantes Que sigan Al pie de la letra Las guías Si me entienden Para que puedan Comprender Las mecánicas Del juego Nadie O sea Nadie aquí Me puede decir Que Que alguien Nace sabiendo O sea Nadie Absolutamente nadie Siempre tienes que Seguir una guía Ya formulada Para ir aprendiendo Y entendiendo Las mecánicas Del juego Una vez que ya Entiendas las mecánicas Del juego De cómo funcionan Las unidades De qué estrategias Hay Entonces en ese punto Ya es cuando una persona Puede decir Ok voy a Modificar un poco La guía Porque creo que A lo mejor De esta forma Funciona más De esta forma No funciona Voy a crear Este tipo de unidades Voy a Construir esto Pero ya es Porque ya Hay una Si ya Comprendes Las mecánicas Del juego Ok permítame Vamos a tratar De micrar Lo más que se pueda Aquí es muy importante La micro La micro Es muy importante Porque Si llegas A perder La batalla Ya se puede decir Que es GG Perfecto Si se dan cuenta Estoy formando Lanzadores De hacha Y ulxarx Y mantengo Ahí un Ercir Porque sé muy bien Que va a enviar La valquiria De embujar El poder De fuego En el bosque El micro Ahí Creo que estoy Probando la batalla Vamos a retroceder Y vamos a dejar Almacenadas las unidades Y vamos a sacar Esos ulxarx Para acabar Con ese Lanzador de hacha De esa zona Vamos a mantener Ah ya está Acá por este lado Vamos a utilizar Esta valquiria Para apoyar ahí Ok Perfecto Creo que recuperamos A retroceder A ver si podemos Formar más Ejército Ya se me fue Es que lo que estaba diciendo Ya se me olvidó Seguimos en las casas comunales Se dan cuenta En este caso No estoy formando Caballería ¿Por qué no estoy Formando caballería? Porque lo que quiero Es hacer Lo más agresivo posible Y para poder ser Lo más agresivo posible Necesito unidades Que se formen rápidamente Es decir Ulxarx Ulxarx Combinado obviamente Con lanzadores de hacha Porque obviamente Estoy luchando Contra un nórdico Y ambos estamos Sacando lanzadores de hacha Para poder pelear Contra el rival Perfecto Seguimos presionando Esto Salvemos allá Y Vamos a construir Más casas Vamos a dejar Que el rival Se entretenga Tratando de tirar Esas casas comunales Mientras yo sigo Formando ejército Lo bueno es que ahí Lo raideamos Bastante bien Para que retrocediera Sus unidades en comida Mientras yo también Llego al punto De recolección Y ahora sí Vamos a atacar Ya con una muy buena Cate de ejército Y vamos a enviar También estos a apoyar Retrocedemos Vamos a esperar A que llegue Mi otro ejército Para poder pelear Conjuntamente Y si se dan cuenta Ya estoy enviando Enanos a la comida Tal como lo vimos En la guía Pero en este caso Es sobre todo Para poder seguir Formando estos ulcers Rápidamente Ok vamos allá Vamos a pelear Otra vez Micro Yo creo que esa valquira Va a ser bastante bien Para tanquear Perfecto 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 Bien Bien Vamos a enviar Esto a la segunda mina Vamos a enviarlos acá Bueno Al menos ahí No está recolectando O sea, ese fue el propósito de construir esa casa, para poder tener la visibilidad en esa zona Y vamos a seguir construyendo Ulfzarx Vamos a aprovechar ese Ercir para alzar la armería y las casas Para aumentar la población y vamos a seguir explorando a ver si encuentro los aldeanos en esta zona Porque obviamente del lado oeste no está Ahí hay animales, hay que estar presente, vamos a construir una casa ahí Para tener la visibilidad Vamos a suspender la formación Para ver si podemos avanzar a la edad mítica, heroica Vamos a recolectar de esos animales salvajes Ya casi acabo Vamos directo al avance de la edad mítica, heroica, por medio de Bragi Ya llegó el enemigo otra vez Vamos a mantener una posición defensiva Ahorita no vamos a atacar, no vamos a atacar Vamos a esperar a llegar a la edad heroica, a ver si se puede Si es que no me veo muy presionado Vamos a construir más casas porque yo me las tiro Lo bueno es que ahorita se está entreteniendo con el templo Que se entretenga Para ello mientras tratar de reconstruir Ok, ya lo hicimos retroceder un poco Retrocedemos otra vez Retrocedemos Retrocedemos Más casas Ahora si ya hay mi base Para tener los edificios no más segura Sí, porque tampoco voy a estar poniéndolos ahí Y luego me lo tiro otra vez Como que no Ya casi llego a heroica Vamos a tratar de reparar el templo Porque se olvidó que ahorita va a salir la línea mítica Repara, 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 repara Ahí está, ay que bueno, medio tiempo Vamos a buscar el poder de las armas incendiarias Para ver si podemos acabar con ese ejército Ahorita es importante que el enemigo O sea, se mantenga presionado Para que siga formando unidades Y tratar de eliminar todo su ejército Vamos a construir otra vez el templo Para empezar a formar jabalís Y más casas Porque se me acabó el límite de población Casa, 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 templo Perfecto Vamos a tener que retroceder Invoca el poder Ahí por ejemplo lo utilizó muy bien Para poder dañar un poco mi ejército Con el fuego en el bosque Esa es otra opción que se puede utilizar Vamos a construir casas En zona segura Estamos acumulando bastante, bastante Pulsar Ahora, el único problema que tengo ahorita Es que ya invoqué el poder De las armas incendiarias Y si el enemigo llega a llegar A heroica Puedo estar en problemas Porque él también va a tener El poder de las armas Así que tengo que presionarlo Para que no se Para que esté gastando Completamente todos sus recursos Y no avance Ok Esas místicas Van a ayudar bastante bien Sobre todo para poder Entretener a esos lanzadores de hacha Vamos a utilizar los lanzadores Perfecto, perfecto Esa valquina Allá están Allá están Allá están Porque ahorita necesitas estar produciendo Ulfzark Uno tras otro Y vamos a fastidiar a esos aldeanos A ver si podemos matar a algunos Vamos a retroceder Vamos a retroceder Perfecto Ahí lo vamos a entretener Y matar a algunos aldeanos Y mientras tanto Del otro Vamos a tirar A esos edificios Ay, lo cerró muy bien Ahí en las torres Le puso murallas Vamos a hacer mejoras militares Ok, vamos a acabar acá Con esos ursars A esos aldeanos Y del otro lado Seguimos entreteniendo Ay, no hay alimento Por ningún sitio Necesito alimento 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 rápidamente Bueno, es que tengo Una muy buena cantidad De ejército ya Pero aún así Necesito conseguir comida Vamos a hacer la mejora De estudo Para poder resistir Esas flechas De las torres Vamos a tratar De mientras A tirar esas murallas Mientras esté entretenido Siguiendo En el otro ejército Ok, entretener Entretener Ok, vamos a agarrar Vamos a agarrar El alimento Del enemigo Ya que está entretenido Tratando de defender Vamos a aprovechar Todo ese tiempo Perfecto 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 Vamos a hacer el mercado Y seguimos Y seguimos enviando Todo el ejército A la batalla Aquí Good game Bastante bien La partida Como pueden ver Más o menos Esta es la estrategia Que se ejecuta Nórdico contra Nórdico Siempre siendo agresivos En este caso Thor Contra Thor Sacando Ulfzark Y lanzadores de hacha Quizás se pregunten Por qué no sacar Caballería de asalto Bueno, porque la caballería de asalto Como vimos en la La guía de la caballería de Freya Es más para raid No es algo tan agresivo Como un ataque temprano Usando lanzadores de hacha Ercir es Ulfzark Sobre todo Si es que es un mapa De alta caza Para poder empezar La agresión Lo más antes posible La verdad que sí Difiere un poco Entre el rey De la caballería de Freya Con Siendo un poco más agresivos En un nórdico Contra nórdico Sobre todo Porque Con Thor Recuerden que tiene Uno Bragi Y con las mejoras Que obtiene De ese dios Puede hacer que los Ulfzarks Sean efectivos Contra la caballería Entonces Quizás Posiblemente La caballería de Freya No sea tan efectiva Contra Un Thor Contra Thor A menos De que el enemigo Empiece a sacar caballería En ese caso sí Porque ya se igualan Las cosas Pero bueno Eso ya lo veremos En otros análisis Como les digo No se preocupen No tenemos prisa Hay mucho contenido Aún por ver En Age of Mythology Así que No se lo pierdan Y bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.